Ayer cuando te vi, te quise saludar, pero no me miraste Entonces comprendí que nuestro gran amor, hoy pronto lo olvidaste Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor Cómo borrar en esas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón quiso querer perder la calma y la esperanza ayer cuando te vi Cómo salir del laberinto en mi camino, si no me danza más tu mano para entrar Cómo aceptar frente a la vida mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar Sentí mi corazón temblar de la emoción ayer cuando pasaste Y te quise decir mil cosas sin hablar, pero no me miraste Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor Cómo borrar en esas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón quiso querer perder la calma y la esperanza ayer cuando te vi Cómo salir del laberinto en mi camino, si no me danza más tu mano para entrar Cómo aceptar frente a la vida mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar Cómo borrar en esas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón quiso conseguir Gracias por ver el video.